I like the way she moves, she moves so sexy, I think she wants fire I was poor for this Esa dina esta bailando porque quiere que le den fuego Ella es lo que quiere fuego, ven que me pega tu cuerpo y yo te quemo Esa dina esta bailando porque quiere que le den fuego Ella es lo que quiere fuego, ven que me pega tu cuerpo y yo te quemo Se menea que vuelve loco cualquiera cuando vaya a bailar la sombrera lo que ama Mira bailando como león a sorpresa, voy para la pista quemarme con ella Se agacha a buscar la peseta, se mueve sexy como en cámara lenta Se pega mi pobre como si fuera un pepega, tu estas buscando que te de candela Se agacha a buscar la peseta, se mueve sexy como en cámara lenta Se pega mi pobre como si fuera un pepega, tu estas buscando que te de candela Eh oh, 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 eh oh You know how I do this Michelle Dominica en el Tigre Fino Tirando la casa por la ventana Low Money Records, Baby I was born with this Esa nena está bailando porque quiere que le den fuego Ella lo que quiere es fuego Ven que me pego a tu cuerpo y yo te quemo Esa nena está bailando porque quiere que le de fuego Ella lo que quiere es fuego Ven que me pego a tu cuerpo y yo te quemo Me enloquece su movimiento en cintura Baila con ella como el viaje de la luna En el baile del vipe, ella me entretiene Me enloquece como hace tembleque Trayendo lo tengo como el primero de enero Por eso hay muchas cosas, ella prefere tener No le gusta como me le pego y la quemo Ella lo que quiere es que yo le de fuego Trayendo lo tengo como el primero de enero Por eso hay muchas cosas, ella prefere tener No le gusta como me le pego y la quemo Ella lo que quiere es que yo le de fuego Esa nena está bailando porque quiere que le de fuego Ella lo que quiere es fuego Ven que me pego a tu cuerpo y yo te quemo Esa nena está bailando porque quiere que le de fuego Ella lo que quiere es fuego Ven que me pego a tu cuerpo y yo te quemo Once again, all my ladies out there I wanna see you move with your sexy body You know how to do this Mr. Twinnigan, el tigre fino baby Flow Money Records Tirando la casa por la ventana I was born for this Esa nena está bailando porque quiere que le de fuego Ella lo que quiere es fuego Ven que me pego a tu cuerpo y yo te quemo Esa nena está bailando porque quiere que le de fuego Ella lo que quiere es fuego Ven que me pego a tu cuerpo y yo te quemo Esa nena está bailando porque quiere que le de fuego Ella lo que quiere es fuego Ven que me pego a tu cuerpo y yo te quemo Esa nena está bailando porque quiere que le de fuego Ella lo que quiere es fuego Ven que me pego a tu cuerpo y yo te quemo E-O E-O The way she moves so sexy He's telling me she wants to fire El Tigre Fino Juego, Juego E-O E-O Juego, Juego E-O 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 This is Mr. Dominique en El Tigre Fino Flow Money Records Baby Tirando la casa por la ventana Inicent